Estaba en una cocina con mi hijo, descapacitado. ¿Cuántos años tiene su hijito, el que es ciego? Cuatro años. ¿Cómo hace para sobrevivir diariamente, señora? ¿Usted trabaja? Sí, algunas veces trabajo. Le llevo a mi hijo a la escuela. Algunas veces no trabajo porque no tengo con quién dejarlo a mi hijo. Yo cobro la pensión de mi hijo, cobro mi pensión. Que todavía no me salió la asignación por el salario que tengo que esperar. ¿Con cuánto vive por mes usted? ¿Con cuánto dinero? Con el aumento de los dos mil, no tengo otra ayuda más. ¿Con dos mil pesos mantiene cuántos chicos? Tres hijos, mi bebé. Mis tres hijos nomás. ¿Le alcanza? No, no tengo más ayuda de nadie. ¿Hace cuánto que vive en una cocina? Hace tres meses, hace tres meses ya que vive en una cocina. ¿Qué pasó con su marido? Mi marido se dedicó al alcohol y cada vez que se ponía a machar, me echaba de la casa. ¿Usted se iba con sus hijos? Sí, me iba con mi hijo, pero no tenía dónde ir. ¿Dónde dormía? Bueno, en una casa que me prestaban a mí. No tengo dónde ir, tengo el expediente del 2002, que no me dan solución todavía. ¿Con sus tres hijos duermen en una cama de una plaza? Sí, en una cama de una plaza. ¿Pasan necesidades muchas? Sí, muchas necesidades. Y todo el día tengo que irme a las mañanas porque mi hijo va a la escuela, a la Corina Lona va. ¿Y usted lo lleva todos los días? Todos los días lo llevo a la Corina Lona. Franco, ¿cómo te va? Quiero empujar el triciclo. ¿Cómo te va bien? ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo se llama eso? Adrián, me llamo yo vos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas vos? ¿Dónde te subiste? ¿Qué es esto? El pie. ¿Y este es un triciclo? Este es un triciclo. ¿Es el único que tenés? Quiero subirte el pie, el triciclo. ¿Qué resumiste? ¿Este es tu juguete, Franco? ¿A vos te gustan los peloteros? ¿Te gustan los peloteros mucho? Los peloteros. ¿Fuiste alguna vez un pelotero o no? Los peloteros. ¿Qué es lo que necesitas? Yo necesito, si me pueden dar, para que vaya a vivir con mi hijo. Y dejar de vivir en una cocina. Y dejar de vivir en una cocina.